¿Tienes alguna influencia de dónde sacaste tus, ya sé que tú, de la conexión con la persona, pero ¿alguna vez viste algunas fotos de alguien que dijiste, wey, así quiero tomar fotos? Sí, 100%. De hecho, mi mayor inspiración no es de otros fotógrafos, es de pintores. Por eso mi look de estudio tiene ese drama como de Rembrandt. Rembrandt siempre ha sido como mi, fue el principal, y luego, y si ves mis fotos... Que es un estilo de fotografía, el Rembrandt. Ajá, o sea, la iluminación, ajá, sí. Entonces, ese drama, con esa suavidad, esa cualidad que lo hace pintoresco, pictorial. Pintoresco. Pictorial también. Pictorialism. Pictorialism. Y entonces, quería hacer que mis fotos se sintieran un poco como estos retratos clásicos de pinturas. Y hay un retrato específico de Charles Darwin. ¿Carlos Darwin? Sí. Carlos Darío. De Carlitos, que me fascina porque, para mí esa pintura fue un breakthrough, que es clásico. Obviamente lo pintaron hace siglos, muy clásico, pero no está tan elegante como cuando se sentaban muy formales. Entonces, es frontal y tiene una emoción casi caída, lo cual se me hizo muy interesante como pintar, tomar la decisión consciente de pintar a alguien así. Ok. Y para mí esa pintura fue un gran momento de, ah, no lo quiero elegante, me gusta el momento humano. Ok. Sin la perfección. Sí, 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 justo. Del modelo. Sí, no hay glamour, es pura emoción. ¿Y cuando sigo modelos, güey, cómo lo haces? No trabajo casi con modelos, de hecho. Es muy raro, muy raro. Para un editorial o algo, ¿no? No, o sea, si llevo a hacer editoriales, son personas públicas, actores o lo que fuese. No trabajo, es contadita las veces que he trabajado con modelos y siento que no estoy haciendo nada. O sea, porque ahí sí, entre menos les hable mejor, literal, están haciendo todo y yo, ok. Sí, claro. Entonces, no, 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 no es lo que hago, no. Si nos están viendo fotógrafos que están aprendiendo, nos están empezando, ¿qué nos, qué les podrías decir para cómo? Digo, ya nos dijiste cómo empezar o con las cosas básicas con que empezar de que por menos un mil dólares te puedes conseguir el difusor, el flash. Todo el kit de estudio. Todo el kit de estudio. Sí. Y con esto de Amazon y Mercado Libre te llegan rapidísimo y fácil. Pero, por ejemplo, a la hora de cobrar, ¿cómo sabes tú en qué rango estás? ¿Qué tipo de fotografía tiras? ¿Cuánto le vas a cobrar a la boda? ¿Cuánto le vas a cobrar? No sé, una persona para las fotos. ¿Cómo haces tú esa clasificación? Siempre es algo muy difícil de contestar porque depende de muchos factores. Uno muy importante que siento que hay gente que no lo considera es cuál es la cultura de fotografía en donde vives. Ok. O sea, por ejemplo, aquí en México país, como país, tiene menos valor la fotografía que en Estados Unidos como país. Pero en Ciudad de México tiene más valor que en Tijuana. Claro. Entonces, tienes que entender la cultura que tiene el medio en donde vives. Eso es el número uno. Dos, puedes hacer un estudio de mercado. Literal, contrata un fotógrafo que te haga imágenes y así puedes ir aprendiendo de los procesos de gente. Obviamente es una inversión y no te lo recomiendo que... ¿O preguntar nomás? ¿Pudieses? ¿Pudieses? Hay unos buenos... O sea, yo a todo el mundo le digo exactamente... Si me preguntan, yo les digo. Sí. Pero en esta industria hay muchos fotógrafos... No, no. O sea, yo como cliente voy y le digo, oye, ¿cuánto me cobras por tantos? Te tienen que decir. Ah, sí, claro. A eso me refiero. Sí, sí, claro. O sea, qué bueno que lo dices tú. Yo no me sentiría como diciéndole eso a alguien. ¿No? No, no públicamente así. No, no, no aquí. O sea, por privado, por privado. Pero eso es lo inteligente. O sea... Tú pretendes ser un cliente. Claro, sí, obvio. Si no conozco al fotógrafo... Disculpen, colegas, pero es la realidad. Sí, claro. Porque son vinculeros, la verdad. Muchos son vinculeros. Entonces, muchos fotógrafos no están abiertos a platicar con tus fotógrafos de detalles. Perdón que te interrumpa. Sí, eso es algo que me impresionó de ti porque dije... Porque cuando yo empecé a tomar a hacer fotografía, que no hace mucho, de hecho hace como tres horas, pues mi primer acercamiento fue contigo, decir, güey, ¿te acuerdas cuando te pregunté mil cosas? Y te pregunté 20 mil cosas de fotografía. Entonces, y me las platicó así, abiertamente. Y lo que dices es que muchos fotógrafos es como, sale como puedas, cabrón, ¿no? Porque es el recelo de, ¿por qué te voy a dar todo el trabajo que yo me tuve que chingar para aprender todo lo que sé? Y por cómo te lo voy a decir así nomás. Sí, pero son cosas de ego e inseguridad, esa verdad. Ya es el vino hablando. ¡Nombres ahora sí! Entramos en otra etapa, el de la plática. No, no, no. Es que yo... ¿Con quién te has peleado en tu vida? No, pero mire, yo cuando iba empezando y ya no tan empezando, que para mí, yo sí quería sentir, tener una sensación de comunidad. Entonces yo, y estando en Estados Unidos específicamente, quería conocer a otros fotógrafos latinos. Sí. Para como que, ay, ¿cuáles han sido tus como retos y cómo podemos apoyarnos, etcétera? Entonces, y no me, me dejaban en visto, etcétera. Ya que tenía un tipo de portafolio, porque ya era una amenaza. Y me pasó, cuando vine a México, mi primera vez aquí en Ciudad de México fue en 2017. Y vine con trabajo, ya tenía trabajo, pero dije, ay, voy a buscar fotógrafos que hagan algo similar a lo mío, nomás para conectar y apoyarnos, ¿sabes? O sea, no es por nada, pero yo venía con más portafolio que muchos de los que contacté. Visto, 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 visto. Y yo, wow, qué interesante, porque yo... Y al final es una inseguridad, o sea, y yo de las cosas que más disfruto, soy profesor, me encanta enseñar, y si algo aprendí yo por las malas, que tú puedas aprender más fácil, claro que te lo voy a compartir, ¿no? Y la típica frase del sol sale para todos. O sea, el sol sale para todos. El sol sale para todos, de que nada que ver, ¿no? Y la típica frase de que la pared es verde cuando vas caminando por el campo. Pero sí, es que el humano, mucho, no el humano por default, pero en general muchos sí son así de, si me chingo, me chingue yo, chingate tú también. Sí, y de que se hundió mi barco, pues que se hunda el tuyo. En vez de decir, güey, se hundió el mío, pero si el tuyo puede salir, pues... ¿Y me jalas? Ajá, o sea, nunca sabes, ¿sabes? Sí. Sí, no, es una mentalidad muy... Siento que en la industria en general de entretenimiento, no nomás fotógrafos. Hay mucho de eso, mucho ego. Hay mucho ego y mucho... Sí, mucha actitud de Ibai. De bloqueo. Sí, creo que a la gente se les olvida que no somos médicos y no estamos haciendo una labor de vida o muerte. Claro. ¿Sabes? Al final estamos haciendo arte y conectando y creando con otros artistas. Yo no puedo hacer mi trabajo sin ti, por ejemplo. Yo no podría hacer mi trabajo sin ti. Claro. O sea, claro. Pero imagínate yo, puro autorretrato. Es que aburrido. O sea, ¿qué? En el espejo. Sí, la selfie, ¿no? Pero, o sea, como que la gente se le olvida eso. Se toma muy en serio su... No, y además lo que te digo del sol sale por todos es porque, güey, tú no vas a poder fotografiar las 37 mil bodas a las 37 mil personas, a las... ¿sabes? Claro. O sea, hay campo para todo el fotógrafo que quiera fotografiar. Aparte, tú tienes un estilo, habrá otros que tengan un estilo más dark, otros un estilo más abierto, no sé, blanco y negro. Hay miles de estilos de fotografía. Sí, 100%. Ahorita ya, no sé si es porque ya vine mucho a México o lo que fuese, pero ya me es más... Ya la gente sí me responde. Ya tengo amigos, básicamente. No, sí, ya la gente me da tiempo. Cinco. Cincuenta y cinco. Ah, cincuenta y cinco. Perdón a los cincuenta y cinco. Pero sí, ya siento que... También es una parte que igual sienten que les conviene más, ¿sabes? Que antes. Claro. Pero para mí no me molesta. O sea, yo realmente quiero crear un sentido de comunidad. Y si estoy en la posición de apoyar a alguien empezando o en medio, o que ya esté avanzado y los puedo jalar una parte, o sea, yo feliz, feliz. Entonces ahorita sí. Y es de lo que me he enfocado mucho. Tengo como un año. Tengo la fortuna que viajo mucho para todos lados por Chamba y siempre intento conectar con mínimo un fotógrafo. Y los invito a un café. Yo los invito. No me importa el nivel que estén, aunque estén empezando. O sea, si siento que conecto con su arte de una forma u otra. O si ya me han escrito antes y coincidimos. Yo soy feliz de nomás compartir historias. Me encanta. Yo soy feliz de nomás.